...no aparecen las ganaderías, a lo menos en los datos que nos han dado, no aparecen de qué ganaderías son. ¿Qué dan? Un grave error. Pues voy a poner, los veterinarios a ver si... Los veterinarios nos van a decir a qué ganadería pertenecen. El primero de la tarde será para Iván Rejas, el joven novillero de la Escuela Tarrunia Pedro Pérez Chicote de Atarfe. Que fue el que llegó a la final. Ah, sin quiche, el estadio López. Exacto. En la final. Y eso es, solo, ese sí que no lo hubiera en la final. Cuando llega a la final, en Villacarrillo, viene un quiche, además que no fue su novillo. Ahí está, el primero de la tarde. Ese es el chamaco. El chamaco. Un gancho, el novillo, cómodo de cara para novillero. Un chamaco, ¿no? ¿Baja la cara? Sí. Ahí está Iván Rejas, que viene a desquitarse del quiche, que le impidió torear la final. La final. Salta un poquito frío el novillo. Que viene a frío. Hasta que tome el capote de Iván Rejas. Ahí está, de rodillas. Salga, cambiada. Lo llaman muy bien, cuidado ahí. Y yo con movilidad. Cuidado. Fuerte el novillo de chamaco. Con la mano de rodillas.